Y también el señor de acá sale desnudo, anda, yo tengo bebés allí. No, no hace caso, al contrarte insultos. No, pero una vez con su machete todavía subido. Tenemos un problema con la señora Rosa. Emana un olor terrible a los vecinos que están a los costados, a los niños. Todo está lleno de basura, todo lleno de abandonado. Mira, no tiene servicio de agua, luz, ni de sal. Los documentos se le ha presentado a la municipalidad. Y la municipalidad, bueno, no interviene hasta el momento. Y ahora yo estoy haciendo, desde el 17 de marzo que he presentado hasta ahorita, todavía no tengo resultados concretos. Sale la señora y solamente arroja sus desechos, nada más. Nosotros vivimos acá, hay bastantes niños acá alrededor. Hasta ahora ni la conozco de los cinco años que he vivido acá. Orines, eso lo bota ahí nomás, y el olor, yo tengo bebés. No tengo que hablar nada con usted, ya no me estoy molestando, ¿ya? Queremos ver su palabra señora para ayudarle. Por favor, no quiero que me moleste, váyase, por favor, ya. Esta situación de la señora se encuentra ya 12 años, por lo menos. Debo de que su esposo la ha abandonado y que ya no, de ese momento ya se ha quedado ahí, escondido. Desmonte todo ese olor, todo ese basural que hay dentro. El vecino también que vive ahí, cómo está su basural, la montona. Es un reciclador, un joven también que tiene, o dos están en esa situación. No hace caso, al contrario, sin su... No, pero una vez con su machete todavía, su vida, ya le bote, menos mal, yo había llegado a trabajar.